Hola Pcubers, si eres principiante este video te va a ser de mucha utilidad, así que vamos para el video. Y bueno, para empezar vamos a revisar un poco de este cubo de acá, que es el Warrior Redoble de Kiji. Como ya saben, esta es la línea económica de Kiji. Es bastante bueno, tiene un giro suave, los colores no son los clásicos, como aquí tengo el Wildom WR. No sé si se nota bien la diferencia, pero los colores son un tanto distintos los tonos, pero se distingue bastante bien, así que no hay problemas en ese sentido. El giro suave, rápido, tiene un corte de esquina decente, ya que si eres principiante no vas a necesitar un corte tan grande. Y de hecho nunca se usa un corte tan grande para lograrlo, pueden ver que el giro es bastante decente, suave. No vas a tener ningún problema con ese tipo. Eso sí, no tiene imanes, pero si estás iniciando no los necesitas, así que no hay problema. Bueno, pasando al siguiente sería otra vez unos sin imanes, pero esta vez es el GAN RS. Este modelo es bastante bueno de hecho, es el cubo más económico de GAN, pero aún así es bastante bueno de hecho. No tiene nada que envidiar a sus modelos con imanes, bueno, salvo los imanes, pero... El giro es bastante suave y aún así, sin imanes, es bastante estable de hecho. Y en caso lo quieran ponerle imanes, sí es posible. Puede verse aquí que tiene el diseño, no sé si no, pero tiene el diseño del panel de abeja para que el lubricante se esparce mejor. El giro de las capas medias es bastante suave y rápido de hecho. Los colores resaltan bastante. Si estás iniciando y quieres un cubo muy bueno y con el que ya no tengas que cambiar de cubo en un buen tiempo, esto es... Si no es la mejor, una excelente opción. Después, y ahora sí entrando a cubos con imanes, tenemos por ejemplo el Yuxin Little Magic. Esta es la versión magnética. Los colores también se distinguen bastante bien, tienen un buen contraste. Tiene un giro suave, tiene buen corte de esquinas también. Creo que no lo mencione con el RS, pero también tiene un muy buen corte de esquinas. El Yuxin, un giro muy suave. Los imanes no son demasiado fuertes ni demasiado débiles, por lo que los giros pueden seguir bastante fluidos. Capas medias sin problemas también. Sí, bastante buen y más económico que el GAN REST. Así que también es una muy buena opción si quieres un cubo... Empezar con un cubo ya imantado. Otro imantado también es el Meylon 3. Es este de acá. Ya dentro tiene sus accesorios, bueno, su disarmador y su base. Igual, giro suave, rápido, tiene imanes, no son ni demasiado fuertes ni demasiado débiles. Son bastante buenos de hecho. Me parece que incluso se puede resolver a una mano. Colores, igual, todos tienen bastante buen contraste. Se diferencian unos de otros bastante bien. Sobre todo el naranja y el rojo. Que son los que más se suelen confundir a veces. Si lo suave es fluido, no van a tener problemas. Así, aún no acuerdo como se hace la Z. Pide la base. Tal como viene, está tal vez un poquito apretado, a mi gusto. Pero, con un pequeño ajuste, quedaría bastante mejor. Bueno, eso hacen todos los cubos económicos. Y, bastante buenos que he hecho para empezar. Tanto sea sin imanes, o con imanes. Bye. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Que ya sepas con qué cubo iniciar, más o menos. Y no olvides dejar tu like, tu comentario. Activar la campanita y suscribirte para más videos. Bye. 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 Bye.